Hola, te doy la bienvenida al Rincón de Marilyn. En el tutorial de hoy te quiero compartir una idea para reciclar envases de mantequilla. Estos son los envases que yo voy a utilizar, pero también te puede servir cualquier otro que tenga un formato similar. Para decorarlos voy a utilizar esta cuerda de yute, que tiene un grosor de 8 milímetros y una textura bastante suave. Y el color que tiene, la verdad es que me encanta bastante. El proceso va a ser súper sencillo. Tan solo tendremos que cubrir totalmente el envase de mantequilla con la cuerda de yute. Para ello nos ayudaremos con la silicona caliente. Una vez que hemos terminado de cubrir con la cuerda el envase, preparamos un trozo de cartón a la medida de la base de la caja de mantequilla y forramos con tela de yute para cubrir la base de abajo y que quede todo en conjunto. Yo he utilizado un trozo de cartón fino que tiene una de las caras en color blanco. Esto me ha servido además de darle fuerza a la caja para tapar todas las imágenes originales del envase, que aunque le pongamos la tela, siempre se dejan ver algo. Que para tapar las imágenes siempre puedes recurrir a la pintura, pero yo he preferido hacerlo así porque con el cartón le daría un poco más de fuerza. Estos envases los vamos a transformar en una especie de estante y para darle la altura que queremos vamos a forrar con cuerda de yute estas varillas de madera. Te pueden servir las de palito de brocheta o incluso unas más gruesas que venden en tiendas de manualidades. Hasta incluso las he llegado a ver en bazares. Estas varillas serán las que hagan los pilares para nuestro pequeño estante reciclado. Así que antes de colocarlas en su sitio, vamos a rematar los bordes de los envases de mantequilla con una tira de listón de color blanco. Para colocarlas exactamente en el mismo lugar, tanto en la caja de arriba como en la caja de abajo y a la misma distancia, me he ayudado con el ancho de mi regla donde he colocado una tira de silicona y he pegado las varillas. Esta misma operación la tendremos que hacer con la caja de abajo o si lo prefieres también puedes hacerte unas marcas y con un buen pulso hacer una línea recta de silicona para pegar las varillas encima y haremos lo mismo exactamente en el otro lado. Por la parte de abajo pegaremos también una tira de listón de color blanco pero en esta ocasión lo haremos por encima de las varillas esto nos ayudará a que todavía queden más sujetas las varillas a los envases y al mismo tiempo remataremos la parte donde hemos colocado la base con tela de yute que une a la cuerda de yute para terminar con la decoración vamos a preparar unas flores para ello vamos a utilizar un trozo o una tira de tela de encaje la que tú prefieras yo he elegido esta en un color crudo o beige y voy a hacer un fruncido por una de las orillas de la tela luego rizaremos hasta formar un círculo que uniremos en el extremo este círculo de tela formará la base de la flor para rematar la flor en el centro voy a colocar estos trozos de trenza hechas con cuerda de yute que me han ido sobrando de otros trabajos voy a formar una especie de espiral o de círculo más o menos de un tamaño bien y lo colocamos en el centro de la flor haremos dos iguales que pegaremos cada una de ellas en una de las cajas con más trocitos de trenza de yute voy a rematar estas uniones que no me han quedado muy bien y con un poco de silicona caliente las voy a ir pegando en todas las esquinas y listo ya tenemos el estante terminado yo de momento lo voy a usar para colocar las pinturas que más utilizo y tenerlas a la vista a la vez que organizadas y hasta aquí el vídeo de hoy te recuerdo que si no estás suscrito y te gustan mis ideas lo puedes hacer en el botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y que youtube te envíe todas las notificaciones cada vez que suba un vídeo no olvides dejar tu like y comentario para poder seguir haciendo vídeos para darte las mejores ideas ayúdame a compartir en tus redes sociales y te espero en el próximo vídeo ¡Chao!